Como corresponde al mes de agosto, continúan las fiestas de los pueblos por nuestra provincia y comarca. Es el caso de La Horra, que como ya es habitual, comenzaron sus festejos con el tradicional desfile de carrozas y peñas. Todo el pueblo se vistió para la ocasión y el colorido y la diversión no faltaron por las calles del municipio. Por supuesto, también estuvieron presentes el alcalde y las reinas y damas juveniles e infantiles. Tampoco faltó la proclamación de las representantes de las fiestas y el pregón, que este año corrió a cargo de Ángel Rayuela. Este es el momento en que Ángel se dirigía a sus convecinos. Recordó que él mismo, hace 25 años, escribió el primer pregón para La Horra, que leyó José Ignacio Asenjo. Un tiempo en el que tampoco había tanta diferencia con ahora, por lo menos en lo esencial, la fiesta y la diversión. Y sobre todo, en que es un tiempo de reencuentros y de que todo el pueblo pase unos días en compañía los unos de los otros, los que siempre están y los que vienen de vez en cuando. Y un año más estamos en la fiesta del verano, cada uno con su ilusión. Los niños por corretear, por los juegos y los disfraces. Los jóvenes por montar las peñas, disfrutar del baile y si la suerte acompaña, ligar. Los que tenemos una cierta edad, los maduritos, por los reencuentros. Y los más mayores por decir que ya no hay fiestas como las de antes y que cuánto ruido hace la orquesta. Y así a la fiesta volvemos año tras año. Porque como bien dicen sesudos filósofos, los humanos intentamos buscar la felicidad a través de la repetición de las formas, de los gestos y de las tradiciones. Y yo por mi parte creo que es verdad. Porque las fiestas hacen que volvamos a juntarnos amigos y familiares. Y que a veces se produzca el milagro de un reencuentro largos años demorado. La celebración eucarística fue otro de los platos fuertes del día. Y en la iglesia que se quedó pequeña para la ocasión, grandes y pequeños escucharon la homilía. Y como siempre, realizaron la ofrenda floral. Un día completo para dar el pistoletazo de salida a unos festejos que sin duda todos disfrutarán a lo grande. ¡Gracias! ¡Gracias!